¡Gol! Todavía, él chocaba contra todo el mundo, el rebote le quedaba a Iván Anderson, levantó un centro, después defensivo, y aquí el enganche, como mueve y la clave en el ángulo. Levantó, balón que va en el área, Rodríguez, ataca con alto, duerma pelota, ¡Gol! Monagas, el corto con la tera, la tera tiene que jugar sobre la derecha, donde está Christopher Rodríguez, da quien retrasiona Petri, no le permite espacio a Monagas, sin embargo la pelota viene arriba, para Besta, que va en el área. Juego más de esto, de estudio, y bueno, quien pueda sacar rédito, tendrá que tener ese colpión en la tabla, se queda un poco. En esa liga fútbol, el banco de Venezuela, las pelotas son a la derecha. Pueden estar en el juego de las estrellas, en el equipo de extranjeros. En el área, Navas, entre dos. Pasando ese balón, sin embargo, estaba nuevamente Neuza para responder, en las bolas defensivas, le pegó el Ángel Baird. Balón que viene arriba para Unive, queda la pelota para Rodríguez. Empiezan a incender los secundarios en el estadio, van atrás para Christopher Rodríguez. Christopher para levantar el centro, metió la pelota en el área, va arriba, golpe de cabeza de Navas. Por acá y gana la pelota, y viene Oscar Ibarra, ataca Oscar González, va metiendo, va en centro, llega al área, ataca en la pelota, finalmente. La pelota en el área, que empieza, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Tiene Zargo, atrás con Christopher Rodríguez, ataca el equipo azulgrana, dejan la pelota para Mota, y Mota enganchó a Seventri. Plaga con un registro de tres empates, de empate a tres goles por nadie, tiene tres, con el Carabobo, uno, con el Comanche, dos. Santa Cruz, la marca de Bocca, Bocca, have the pace now, can they exploit it? Bien, I'm looking at... El que defiende para Monagas, profundo peletazo, a ver qué pasa con esto, nada. Velázquez, sacaba Christopher Rodríguez. Send a shockwave, through Group F and the standings. El regote de Fuentes, el tiro del punta, Damián Pizarro no puede pasar, tiene que sacar la pelota a Rodríguez, va a puja. Es imperioso, el empate para el equipo venezolano, para no quedar. No, 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 no. No, 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 no. Christopher Rodríguez, lo caro por el medio. Sí, 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 dos jornadas atrás, no está ni como loco. Ni de broma, ni de broma. Ahí cortado muy bien Pérez, ese Anderson. Quiere cambiar la para el jugador Pérez, en la izquierda. Quiere levantar, el espérico va levantando la pelota, arriba va Christopher. Gan ahí el balón, mete el freno. Intentaba peinar por acá el jugador Ronald Rodríguez. Aparece el jugador Andri, ahora en el fondo. La pelota para Hernández, y va Hernández solo contra el mundo, pero llega con posibilidad Carabobo. La jugadora en la frontal, Ramírez, bien listo para ahora. Y saca por el 4, Santiago Rodríguez marca la de Monagas y al medio, buena, pum, pum, pum. Era buenísima, era buenísima. Y la de Aguantilota, para Monagas, lo tiene que hacer, vamos Silva. Acá le va quedando Echenique. Quería meterla ahí entre líneas, cortaba. Lo importante es la proyección de Óscar González de Monagas. Sí, fundamental todo lo que aporta Óscar en su proyección. Confirmaba, porque en la parte baja, pues, el primer tanto que adelantó a Monagas. La pelota al frente buscando a Charlize. Marca Magallán, pasó Linares. Y da Gilbert, que gira, un toca por el medio, se equivocó, cortaba Mena, atento. El de Huarico, el corre camino entre líneas, era buena la intención, pero descubre todo. La mente al frente buscando a Ador. Con Iván Andrés, el balón es recuperado por Donagas, que ataca. Pica, se baja el sector medular contrario, se equivoca en la entrega. Pisa ahora con la segunda, Juan Camilo, conectando con Francisco Paulaza, que lo miraba, alzaba el lunes, que quedó el top. Lame la mano, gente de Monagas, oye, huele, dice, verás que es, el balón no sale, Mena. Rodríguez, deja corta para Allendis, zona medular, se abre para recibir Mena, encara Mena. Sinemagas está afuera, va quedando para Erwin Zorrilla, también lo irían a abarcar. Dos por el Monagas, el balón que viene por el centro, queda para Hernández, anticipa bien Monagas, por el mes. Sí, la fuerza que dividió la presión, los palitosos fueron más libres, Andrés. Mira Boussat, la pelota que mete Gutiérrez, buscaba Pizarro. Uno de los animadores. Put it on for time, add it on. The host wants as much time as Pukawa. La pelota mal allí, alcanza el vero de estudiante Baker, sin embargo, no pasó aprieto. Para llegar los goles aquí al Pachecho Romero, veremos si tendremos más. Con Ángel Bracho lo estamos viviendo a través de un mejor. El equipo de Monagas por tener más la pelota y tratar de buscar más. La pelota mal allí, alcanza el vero de los goles aquí al Pachecho. Gracias por ver el video.